Aquí están las runas de Jhin, las más utilizadas, que son precisión, pie veloces, triunfo, leyenda, presteza y golpe de gracia. Y luego en brujería se avecina tormenta y feleridad, más evidentemente flash y heal. Así que nada, vamos a ver qué tal, chicos. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Jhin ADC, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Os dejo las runas en la descripción, como siempre, en un link. Y pues nada, estamos aquí jugando con todos estos y con Mar aquí en bot. Puedes saludar, Mar. Eh, estás muteada. Ah, sí. Va, interesante. Pues eso, chicos, vamos a ver qué tal. Vale, bueno, ahí. Este bot puede ser un poquillo jodido. Aunque me den algún basiquillo, pero bueno, al menos ese mínimo lo tenía que farmear, sí o sí. Menos mal que consigo velocidad de ataque con el cuarto básico, porque si no sí que estaría un poquillo más jodido. Ese W me lo habría comido. Perdón, es que mi padre me estaba hablando. Ya, me lo imaginé, tranquilo. Pues eso es maravilloso, ¿eh, chicos? ¡Hola! Vale, se ha llevado a bar mucha más hostia. Perfecto. Y otra más. Hay de... No, pero ¿por qué le das? No, 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 sorry, sorry, sorry. Ay, Dios. Sorry, sorry. Le gusta... Además le gusta joderme, yo creo. No, 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 lo siento. ¿No quieres que farme o algo? Dímelo, si no quieres que farme, dímelo y ya está. Al contrario. Yo creo que va con el enemigo arduo. Repería y dañón ya. Casi no. Es que es lo que tiene pelear contra un gran... Eh, jungla, iba a decir. Support. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Y bueno, ya sabéis, ¿vale? La pasiva van de cuatro básicos que tiene Jin, ¿vale? Lo vas tirando y el último lo va cargando. Se le ve ahí como lo carga. Y metes una opción de que flipas. Lo único que, claro, luego ya después de tirar esa hostia, pues ya se pone a cargar tu personaje. Y ya pues evidentemente... Vas a ver aquí, ¿verdad? ¿Ves? Mejor. Uf, que... Mierda, no... No me jodas. Puf, 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 puf... ¡Puf! Pero, ¡puf! ¡Hostia! ¡Joder! Madre mía, qué asco. Pues eso, chicos, es lo que os contaba, ¿vale? Después de nacer el cuarto básico se pone a recargar y no puede disparar, pero con cierta velocidad de movimiento, ¿vale? Así que es tirar el básico tocho, después tirar la Q, porque la Q hace más daño cuando tiras el básico tocho, y entonces pones a correr. Es así. Porque consigo velocidad de movimiento y entonces te puedes posicionar, te puedes colocar y demás. Hasta que hayas recargado y puedas volver a disparar. Luego la Q es eso, ¿vale? Tiras a un enemigo la Q y rebota en otros tres, ¿vale? Rebota cuatro veces. Entonces... En cambio... ¡Oh, no! ¡El gordo! Bien, perfecto, bien. Bien, bien, bien. ¿Veis? Tiráis la Q, pum, 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 y rebota, ¿vale? Intentad usar la Q para las hitear, en todo caso, porque hace más daño si la hitáis al enemigo anterior al que haya rebotado, pues hacéis más daño con el siguiente rebote. Y claro, si matáis a tres minions y da el cuarto rebote a un campeón, le quitáis una salvajada, por una barbaridad. Maldito grande. Es que como toca las bolas, ¿eh? A dos manos. Pero bueno, es lo que hay, chicos, no pasa nada. Luego, la W. Es el disparo este que habéis visto. Este de aquí. ¿Vale? Si dais, pues quitáis vida y ya está. Pero si dais a alguien con el que hayáis golpeado con un base, con una Q o con la E o la ulti, pues entonces le estunea, ¿vale? O si algún aliado ha tocado a ese enemigo, pues también le estunea, ¿vale? Lo marca y le estuneas. ¿Dónde está Brand? En la hierro. ¿Ves? Ahí está. Bueno, me hace la skin esa de Brand, ¿eh? A mí me encanta. Y luego eso que tiró es la E, ¿vale? Que son las hierbas. ¿Ves? Las ha pisado y entonces ahora está marcado y le puede stunear. Eso porque lo he fallado, pero... Le llega a dar y se stunea. Y pues poco más. Luego ya cuando tenga la ulti, pues... Me lo explico así un poco por encima. ¿Ves? Este es el básico tocho y el corre. Un combo bastante divertido es Lux y Jhin. Aunque lo intentamos ella y yo y no ha salido muy bien. La verdad. No voy a mentir. Salió un poquillo mal. Así que, pues eso. Ella sale la mejor Lulu, así que me ha dicho que prefiero a Lulu y yo, pues... No pasa nada. Es que me ha asustado. He visto a Brand ahí y digo, me va a dar. Por eso te he puesto el escudo. Sí, sí. Has hecho bien. Has hecho bien. Es así. Hay que jugar defensivo porque es un Brand support y es bastante agresivo. Es un support muy, muy agresivo. Así que es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Lo bueno es que tenemos un Nocturne y con la ulti nos puede rankear y llegar en 0, es lo bueno. Así que nada, juego defensivo. Bueno, con Nocturne también tengo algo de combo, ¿no? Por así decirlo. Porque él salta en 0, nos llega un campeón y luego le puedo lanzar mi W y stunearlo. Y dejarle quieto. Así que nada, ahora farmear, chicos. Esto es un poco aburrido, lo sé, pero es lo que hay. No me ha dado. El juego me ha stuneado el pringao. No me jodas, no, me jodas. Oh, maldito Ftash. Falla mía. No, 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 otra vez no. Vale, buena, buena, buena. Lulu le ha hecho animalito. No, ese pelo sobraba, yo creo. Era por si acaso. Le podíamos saber. Tú tranqui, tú confía en mí. Tú confía en mí que estoy aquí. Ya lo hago. Tengo la W, tengo la W. Oh, qué asco. Es lo que tiene Olaf. La ultima Olaf es eso, ¿vale? Se hace... ¿Cómo se dice el nombre este? Inmune a cualquier habilidad, ralentización y demás. Toma, hostia, hermano. Pues me ha quitado una mierda, la verdad. Muchas veces es eso, vale, intentar joder a los minions de detrás para aprovechar, tirar la cua a lo mejor y no, esta vez no le va, pero... El minion. Vale, perfecto. Muchas veces cuando se os vaya el... Hombre, sí que es verdad, espérate. Es que tengo una ulti, ¿eh? Yo creo que se la podemos hacer, intentamos. O sea, me la tengo. Es que nada, miedo. Vale, es que si le doy con... Es que están cuatro aquí, ¿eh? También está el jungla enemigo. Mmm, qué guay. ¿Otro flash? Qué asco, coño, con los flashes. La hostia. Joder, man, se ha pisado. Por favor. A ver, tengo... Vale. Tengo la ulti, tengo la ulti. Vamos. Toma, le digo. Pero, ¿qué coño ha hecho Nocturne? ¿Por qué coño no le ha dado a Bran? Creo que le has tuneado, Bran. No, no, que no digo eso. Digo antes. Que no sé por qué le ha empezado a dar a Olaf, pero dale a Bran y lo matas. No me jodas, tío. Ay, Dios. Y ahora le ha dado una kill. Ay, qué asco. Le ha dado la kill a Bran. Pam, 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 pam. Bueno, no pasa nada. A ver, sigamos. Que eso. Que ahora vamos a estar un poco más jodidos. Pero no pasa nada. Y ya sabéis, ¿vale? La ulti es eso que habéis visto, ¿vale? Consigue zoom. Se echa para arriba la cámara y entonces tiras cuatro tiros. El último quita más, ¿vale? Y das, pues, al enemigo que esté... Pues das al enemigo que se ponga... Das al enemigo que al que lances, ¿no? Si se pone alguien delante, pues... Te jode el disparo. Como ha hecho ahí Olaf. La primera. Se podría haber matado a Miss, pero como se ha puesto Olaf en medio, pues... Ve lo que hay. Pero qué pena, ¿eh? Esperemos haber matado a Bran de ahí. Nos habría venido fenomenal. Vale. Ponemos una planta para que ralentiza a los minions y al explotarles haga daño. Perfecto. Vale, me quito. Y bueno, eso rebota. Bueno, está bien. Es que, ¿ves? Es lo que os he dicho, ¿vale? Chicos, es normal. Es un gran support. Tiene muchísimo daño, así que... Es lo que hay. Ten cuidado, Nocturne, porque te puede matar perfectamente. Bueno, me ha matado a Miss. He hecho flash, digo, me mata. Si no... Tengo la W, ¿vale? Tú es tú, Neale. No, pero ¿por qué no? Vamos, tengo la ultima otra vez. Vale, pero perfecto. Vámonos. Perfecto. Ahí es que estaba esperando a que Nocturne le diera con la E. Para... ¡Ay, mira, mira! Cuidado con Olaf. Dios, lo que mete, tú. Madre, madre, nada. Coño. Coño, costumbre. Vámonos. Me ha ido llorando, tú. Mucho gracia. Joder, macho, me... Apreta el culo que así trago la silla, ¿eh? Pero de una, ¿eh? Es que se ha rotado. Madre. Hostia. Pues nada, vale, a ver. Está pensando en pillarme de la pota, pero ni de coña. Vamos a pillarme ese martillo para tener más daño aún. Pues si nos pasa lo mío con Miss Fortune, enseñarle quién es su nombre. Y bueno, pues lo que se está diciendo. Ahí está esperando a que la E de Nocturne terminase para joder a Brandt y entonces ya al quedarse inmóvil, pues tirarle yo la W y no fallar. Pongo yo aquí el pinco, ¿no? Vale. Oh, qué pesado. Ya es lo que hay. Lo habéis visto, ¿no? Como he matado a un minion, la bala del rebote se ha vuelto más fuerte. Y como he matado a otro, es más fuerte aún y así. Y así funciona la Q. Ah, no me ha dado. Siempre hago lo mismo. Tiro la W y me voy para allá. No me ha dado. Pongo yo el guardia hasta la gala. Me la juego bien, ¿no? Es que lo tengo. Tú tranquila, lo he puesto yo por ti. Pim, 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 pim. Mola, va, ¿no? Uy, creí que eso no... Creí que esa minion no lo ha matado. Mira cómo se creen que van a por ellos, ¿eh? Ya. Es que se te ha un patrón. Normal. Esa es la ulti en el doctor. Vale, nos maximizamos después de la Q a W, ¿vale? Ay, me he fallado con los pizcaos, no sé. Ojo, pues le he dado bien, ¿eh? Hostia, que hostia, que hostia le he dado, macho. No, yo paso de pusear, ¿eh? Prefiero que puseen, ¿eh? Es que nos va a venir a hablar, segurísimo. ¿Qué hace? Es... Hostia, el dragón infernal, tú. Nocturn, tenemos que hacernoslo. Debe ser nuestro. No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Está yo también atento, ¿eh? Digo, a ver si... Estoy jugando muy mal, sorry. No, no pasa nada. Si es que contra un Brando aquí, pues cualquiera. Lo pongo yo, ¿eh? Ah, pringao. Se lo hago siempre. Vale, buena. Ha tirado la ulti. Vale, ahí lo he hecho bien, ahí lo he hecho bien. Me he ido moviendo bastante bien. Y me he ido hacia el río también porque he visto a estos. Y he dicho, mira, si me voy al río, a lo mejor a esta me sigue Miss y la caga. Y nada. Pero bueno, bueno, así lo he hecho bien. Tengo la ulti, ¿eh? Tengo la ulti, tengo la ulti. Va, va, va. Estás solo. Cuidado. Ya no, ya no quiero. Va a hacer flash, va a hacer flash, sí. Tengo flash, es real, ¿eh? Tengo flash. No, mi gordo. Va, va, vamos. Buena. Vámonos. Esa ultima ya no le he dado, pero bueno. Uff, tenía la W en breves, ¿eh? Habría quedado de puta madre y traer la W y matarlo ahí, ¿eh? Al volante. Hostia, me la he metido, macho. Pum. Jodete. Bueno, vámonos, está bien. No me has hecho bien ahí. Me gustaría... Sí, voy a pulsar. Vamos a pulsar un poco más. Uff, es que no tienes vida. Ya, bueno, me quedo por aquí atrás. Sí, bueno, eso. Tengo plantas, así que... Ok. Ahí la Q que puse. Pum. Gracias a tu... A tu escudo me queda el minion ese, ¿eh? Lo he agitado mal, pero... Ya sabéis que tiene un escudo Lulu, ¿vale? Que al disparar, pues... Salen... Salen como pequeñas mierdas, ¿no? Salen como básicos, ¿vale? Así, chiquititos. Hacen poco de daño, pero lo hacen. Entonces, un básico y si tienes el escudo este, pues... No, está en la W. Bueno, si te pones el escudo, pues... Te sale el poro este que tiene aquí... Y empieza a golpear, ¿no? A dar al básico si esa mierda. Salud, Esqueletor. Salud, Ofers. Uy, no joden. Bote. No, no me jodas. Nos han cogeado. Joder, qué asco, macho. Es que... Es que, claro, han estado aquí mucho rato. Aquí, bucheando y toda la bostia. Es normal. Qué pena. Toma, le da mis... Uh, le debí de dar un básico a Tocho, ¿eh? Porque ha rebotado la Q y ha matado a... Tres minions y luego se ha comido ya la última. Así que... Me habría molado a ver cuánto leía. Le quite. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. Siempre esto y luego ya. Vale, es eso. Vale, es eso. Que es lo bueno que al menos el dragón no lo hemos hecho nosotros, así que... Es fenomenal. Pink. Rompelo, rompelo, rompelo. Joder, claro. Tú el pink ahí rompelo siempre, aunque no intentes dejármelo. Tú rompelo cuanto más rápido mejor. A ver si no lo tengo a laf o algo. Ignoren por... Y ya sabes dónde. ¡Coño! Joder, qué asco. Mierda. No hemos podido hacer nada, es imposible. Es lo que tiene a laf. Joder. ¿Lo has visto antes? O... No, no. Sí, te he dicho, míralo. Ya, míralo, pero justo estaba ahí, así que por eso. Justo cuando lo he visto. Vale, mirando. No, es que digo, a ver si lo ha visto antes de Nid y... Y ha sudado de mí. No. Y a ver si no me lo ha dicho la carona. No salió briné. No salió briné. Vale, llego. ¡No! Me cago en la hostia y no lo mato. Ahora sí. Me lo mato. Vamos a usar la flor. Parece que no, pero quita bastante a la flor. Noctur, prepara tu ulti e intenta venirte a bot ahora. Es que nos está ahora jodiendo hola. Y aquí piensa que es free kill, tío. Sonido ojo porque nos está escuchando, ¿vale? Está muteado y eso, pero... Yo tengo ulti y eso, así que... ¡Pum! ¡Mira, ya! ¿Vale? ¡Mira! Vale, muy buena Nocturne. ¿Ves? Es que es free kill. Por eso. ¡Eh, me ha dado! Se lo acaban. Maldito, Bran. Es que jode muchísimo, Bran. ¡Ah, joder! ¡Dios! ¿Cómo se me ha ido eso, no? Tío. Vale, vale, vale. Estaba yendo, negro. Bueno, da igual. Quédatelo tú. ¡Hostia! ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué pisos son? ¡No! ¡Lulu! ¡Huye! Se me ha ido hasta la cámara y todo. No nervioso que me ha puesto. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, nocturne! ¡No, jodete! Ahora, ¿ves? Me he vuelto a la vuelta porque está. Vale, otro por ahí. ¡Qué bueno! Muy bad. No, no te creas. También me hay bad, pero porque... No he tirado rápido al general, ¿eh? Es que estaba más atento a... A mí mismo, digo. Como me pillan, me matan. Vale, bueno. Muy buena. Has ha leído esto worth de cojones, tú. Piensa que han muerto tú y han muerto... ¿Ultivos están todos muertos? ¡Lol! Todo el equipo. Has estado muy bien. ¡Lol! Hasta de puta madre, ¿eh? Lo hemos hecho fenomenal. Tiene ulti. Sí, sí, sí. Ha sido por tu ulti. Lo has tirado bastante bien. Has traído a todos. Ahí debilitamos. Vale, lo he hecho con el culo, pero... Vale. Voy. Dejo aquí ya que a Wernard... Ya sabéis, la Q tirarla justo después de dar este básico, ¿vale? Y le hacéis más daño. Lo hemos hecho fenomenal ahí. Vámonos, vámonos. Además, ha sido gracioso porque nos han seguido todos. Y al rato hemos dado la huelga por ellos. Ha quedado bien, ha quedado bien. Vuelvo a bot porque hay que pusear. Tú quédate en Toby y sigue puseando. Todo lo que puedas. Gracias por la suscripción, Álvaro. No salí Infinity. Lulú, estoy solo. No, ahora voy para allá. Qué poca vergüenza, ¿eh? Qué poco me quiere. Menuda suerte. Eso. No sé por qué no me quiere. Antes me adoraba. Te adoro. Tengo la ulti. Tengo la ulti. ¿Probamos? A ver. Toma. No, qué pena. Qué pena. Bueno, sí, intento. ¿Ha gastado flash en qué coña ha sido worth? Mi ulti por su flash. Eso es worth. Por el tema del salir, además. Hostia, tú, tú. Bloody, bloody. Corre. Y se viene a poner. Pongo esto por su peso. Vale. Uh. Le he dado bien, ¿eh? Oh, y me ha stuneado. Cabrón. Quita, quita. Vale. Le he dicho que se quitase, porque si se quedaba conmigo en el área ese, le quemaba a ella también. Y pues, por eso. Ojalá me queme contigo. Es broma, broma. No me ha molado eso, me ha molado. Dí que sí, dí que sí. Vas a fart en el stand, ¿eh? ¿Cómo corro con tu W, eh? Madre mía. La hostia. Vale, me tengo que posar aquí a Hurt. Tengo W, ¿eh? En cuanto pisa eso... Va, perfecto. Vale, muy buena. Buena, chicos. Vale, a ver. A ver, así le puedo dar un básico al menos. Me molaría. Toma. Fíjate por el cañón. Buf, casi. Ahí está. Jútil. Si le meto, ¿eh? Tengo ulti, ¿eh? ¿Puedo doble? Vale, le di, pero... Vale, han salido todos de base, aviso. Ah, bueno, Atrox está en top, ok. Hola. Está ahí escondido. Vamos a poner esto ahí. Vamos a poner una ahí. Que viene lo mío. Coño. No lo había visto. Qué bestia, tú. Tengo la ulti, ¿eh? Yo también. La tiro, ¿eh? Vamos. No, justo aquí llegó el otro. Más la suerte. ¡Tú, madre, tú! Hasta luego. Ya está, otro. Buena. Y ahora otro. Vamos. Ese último. No. Es que se queda allí. Digo, está baiteando, pero ha baiteado como el culo. Vale, bien. Bueno. Bueno. Corre, Jhin, corre. Vale, perfecto. Vale, Jhin. A una vez. Partidaza. Yo creo que lo hemos hecho todos bastante, bastante bien. Así que, pues eso. Dilo a Mar. ¿Cómo se dice? ¿Quieres que me despida? Sí, despírate. No. Que lo paso muy mal, Ivance. Pues nada, chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme la caja de comentarios. No sé ni hablar, ya. Ay, Dios. Dejadme la caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente. Eso era lo que no quería decir. Ella. Que era vergüencita. Yo lo he dicho mal, pero lo he dicho, ¿vale? Qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza. Es que en verdad lo sabes, que me da vergüenza. Pues por eso te lo hago decir, si no. No, pero...